Arepas Doña Aleja presente en el Cali Espo Show 2015. Un evento lleno de moda, salud, bienestar para todas las mujeres y hasta para los hombres. Soy la propietaria de la primera empresa de cosméticos especiales para mujer negra. Esta idea apareció hace más de siete años, fui reina de belleza y siempre por mis dificultades en cuanto al maquillaje, fue que Dios me ilumino y saqué esta marca de maquillaje. Las mujeres negras tenemos cierto pigmento que muchas marcas a lo mejor no la tienen, entonces de eso se trata nuestra empresa, tenemos una gama amplia de maquillaje, de tonalidades para mujeres negras y gracias a Dios nos ha ido muy bien porque queda muy natural y tiene todos los requerimientos que necesita una piel afro para verse bien. En esta oportunidad Arepas Doña Aleja quiso concentrarse en las mujeres afro de nuestra ciudad. Estamos trabajando con productos orgánicos para ayudarnos a mantener una mejor salud en nuestro cuero cabelludo, restaurar cabellos que buscando, en esa búsqueda de la belleza siempre aplicamos tintes, aplicamos alisadoras, ahora está muy de moda lo que es la queratina y este producto orgánico va muy de la mano con ellos. Fue un producto que hidrata el cuero cabelludo, fortalece el folículo piloso, restaura lo que son las glándulas sebáceas, permitiendo que el propio cabello siga generando su queratina propia y pues no se dañe, podamos seguir luciendo un cabello hidratado, sedoso, brillante. Arepas Doña Aleja los invita al Cali Espo Show 2015, realiza Zuli Barahona.